Cruz Azul está fuera del Campeonato Monarcas, está en la gran final, no merecía el encuentro. Cruz Azuliar es un nuevo término futbolístico que se adoptó para referirse a una situación en donde tienes una amplia ventaja en el marcador y de la nada el partido se convierte en una verdadera catástrofe. La máquina se encargó en los últimos años de asentarlo como se debe, dejando increíbles anécdotas para el recuerdo. Yo soy Daniel Sánchez y en breve te daremos 5 épicas cruzas uleadas de los cementeros. Antes de comenzar debemos recalcar que existen varias cruzas uleadas en el baúl de los recuerdos, así que si para ti faltó una o existe otra que no debe de venir en el conteo, por favor déjalo en los comentarios. Repechaje del 2013 En el antiguo formato del fútbol mexicano existía el repechaje para acceder a los últimos puestos de la liguilla. En esta situación se enfrentarían Cruz Azul y Chivas, los cuales querían el último boleto para la fiesta grande. Cruz Azul en el juego de ida lució apabullante ganando 4-1 al conjunto rojiblanco en el juego de ida. Ya para la vuelta se miraba un oscuro futuro para el rebaño, y más cuando en la cancha del Jalisco, Cruz Azul inició metiendo el primer gol del encuentro. Todo parecía terminado, sin embargo, las Chivas sacaron fuerzas y antes del descanso dio la voltereta 3-1. Ya para el segundo tiempo con un riflazo de Jair García, los rojiblancos empatarían el global, accediendo así a los cuartos de final por mejor posición en la tabla. Semifinal Cruz Azul contra Morelia La máquina venía de ganar 2-0 en la cancha del azul, llegando con una buena ventaja al juego de vuelta en el estadio Morelos. Para sorpresa de todos, Morelia empató el global y así comenzaría un capítulo más, en donde Cruz Azul no podría ser campeón. Sin embargo, con la máquina aún peleando por el sueño de llegar a la final, el Jimmy Lozano a dos minutos del final sacó un tiro que venció a Corona, dejándolos así fuera de la liguilla. Era tal la frustración de Cruz Azul que se desarrolló una de las peleas campales que más recordamos en el último tiempo del fútbol mexicano, pero si le sirve de consuelo, Morelia perdió la final contra Pum. Se calentó la plancha Gacho cuando el encuentro estaba para cualquiera, Cruz Azul está fuera del campeonato Monarcas, está en la gran final. O sea, siempre lo mismo, cada torneo, siempre los mismos errores. Gran remontada americanista Ahora estamos en la jornada 8 de la apertura 2016, América llegaba goleado por el rebaño en el Azteca 3-0 y con un Nacho Ambrís a punto de ser despedido. Cruz Azul recibía a las águilas en el Estadio Azul. Para sorpresa de todos, en el primer tiempo los cementeros iban goleando a los Azul Cremas por la misma cantidad, 3-0. Sin embargo, lo que era una gran fiesta terminó en una verdadera catástrofe, pues ese día América empató el marcador y en los minutos finales del encuentro, puso el último clavo al ataúd para así concretar una de las más increíbles cruzas azuleadas de la historia. Gol del Conejo Pérez Cuando creíamos que habíamos visto todo con el Cruz Azul, no fue así. En este clausura 2017, la máquina se complicó bastante su pase a la liguilla, obligándolo a ganar sus últimos 3 partidos para tener una ligera esperanza de poder romper con la malaria de 5 torneos sin calificar a la liguilla. La máquina venía de ganarle al Guadalajara, actual campeón de la Copa MX, y ahora se enfrentaría a los Tuzos del Pachuca, actual campeón de la CONCACAF. Pachuca metió el primer gol del encuentro, sin embargo la máquina no bajaría los brazos remontando el marcador con goles de Richard Ruiz y Martín Cauterucho. El milagro estaba ocurriendo, sin embargo, era Cruz Azul. Y en el minuto 92, su ex figura y ahora portero de Pachuca, Oscar el Conejo Pérez, se lanzó al ataque y metió el tanto del empate. ¿Cuántas posibilidades hay de que un portero, leyenda, de 44 años, al borde del retiro, siendo tu rival, ¿Al minuto 92 te meta gol y te saque de la liguilla existen? Bueno, pues ocurrió. Y siempre ha sido mamada tras mamada, siempre es lo mismo, ¡Pinche equipo sin huevos! Final, Cruz Azul contra América. Y terminamos con la madre de todas las Cruz Azuleadas habidas y por haber. La máquina venía de ganar 1 por 0 a la América en la final de ida del clausura 2013. Llegaba inspirado para la vuelta en aras de romper con la sequía de títulos y qué mejor que con el rival odiado. El partido se tornó a su favor con gol de Teo Gutiérrez. Y de verdad, todos pensamos que por fin la maldición se rompería. Y más cuando las Águilas jugaban con 10 en el campo. Sin embargo, al minuto 89, Aquivaldo Mosqueda metió el primer tanto azul crema. Y en el minuto 93, bueno, ya para qué decir. Con el global empatado 2-2, el partido se fue a la larga para concluir en los penales. Cruz Azul estaba completamente desmoralizado, ya que de tener el campeonato en sus manos, se les había venido la noche teniendo una tanda de penales realmente tristísima. Quedando así, América campeón en el clausura 2003. ¡El América es campeón! ¡América campeón! ¡Otra vez perdido! ¡No! ¡Qué un equipo campeón! Y hasta aquí con el video de esta semana dejamos muchas cruzas uleadas en el camino. Además de que no solo los cementeros han sufrido de este mal. Chivas. Si te gustó el video, por favor regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. También te dejaremos nuestras redes sociales en nuestra caja de descripción para que nos sigas. Yo soy Daniel Sánchez, nosotros somos La Hinchada y nos vemos en el estadio.